Soy el facilitador LEGO. Nuestro objetivo, generar en grupo una visión compartida de lo que es el equipo mediante LEGO Serious Play. Construiremos primero individualmente y luego grupalmente. ¡Es todo un reto! ¡Suscríbete al canal! Ponemos la atención en la construcción y luego la compartimos. Apoyar a... Conociendo, primero conoces qué quiere cada una de las personas. Respondiendo a la pregunta realizada, compartimos y se acepta la historia. Entonces, os va a dar una tarjeta de una persona que pertenece a vuestro grupo. La miráis, la podéis mirar, ya sabéis qué cosa una es. Espero no enseñéis al resto, ¿vale? Porque luego vamos a tratar de adivinarlo también. En dos canciones, tratéis de construir en ese modelo alguna característica que creéis que esa persona tiene, que no es consciente incluso de ello, pero que tiene y que aporta al equipo. Bueno, es algo bueno que aporta al equipo. Respondemos a la pregunta con la construcción de un modelo con las piezas Lego. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Vais a explicar qué representa ese modelo que habéis escrito, que es para vosotros ese modelo que habéis escrito. Y sin decir el nombre de la persona, vamos a tratar el resto de adivinar para quién creéis que debería ir ese modelo. Aparecerán aspectos ocultos que están en nuestro cerebro, a veces desconocidos. Y ahora nos cuentas un poquito la historia del modelo que es construido, a ver si somos capaces de saberlo. Venga, aquí hay un montaje. Venga, a ver quién nos va. Este soy yo. Este soy yo, ya que yo no le tiene cadenas, es un tiro que yo. Me suelo brillar más que todo por los comentarios de la gente y tal. Y que tengo aquí a mi compañero de clase, arriba. Porque siempre, o sea, sin querer, sin querer haciendo, hablando conmigo, me está ayudando. O sea, más que pasar estos valles poco a poco. O sea, estos baches poco a poco con la cuerda, para llegar ahí arriba. Y sencillo. Todo el mundo observa en la construcción sobre la que está contando su historia. ¿Quién sería? Vale, voy a decir el suyo. Muy bien. Entonces, Javier, os habéis encontrado con percepciones de compañeros o compañeras que trabajan con vosotros. Y con vosotros y con vosotras y que a veces nos tienen que decir qué es lo que nosotros aportamos para que realmente le demos el valor. O nos demos el valor que tenemos. Vale. Al final, todos deben llegar a un consenso de la visión del equipo. Vale. La idea ahora es construir en conjunto la visión del equipo. Acordaros, es un proceso que se hace en equipo aunque tenga una fase individual. O sea, no se lo digo siempre en clase, pero con el lego, utilizando el lego o algo que lo hace, pero que no se hace cuenta. Cada uno puede hacer lo mío que ya le puede ayudar a uno, que sin querer está ayudando. Y al final decirme eso, no vamos. ¿Crees que puede ser una dinámica bonita para hacer al principio de curso? Aprender jugando. Todo un reto.